Bueno, 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 buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos en la feria, ya estamos en MotoMadrid. Nos hemos encontrado con nuestros hermanos motonavos con V. Y muy bien, muy bien, muy majetes, por fin nos hemos puesto cara. José, que tú también has venido, cuenta algo. Sí, me han sacado los chavales hoy, un poquito, al abuelo. También hemos venido con Javi, Javi saluda. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el primer encuentro? Bien, bien, bien. Que es más gente en MotoMadrid. Mira, 250 Pau, nos ha tocado ya a José y a mí. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué estés? ¿Os ha tocado solteos ya? No, no, ya nos ha tocado, ya nos ha tocado meterlo, pero es tuyo. Vale, vale, pues ya está. ¿Qué pasa? ¿Que no piensas contar nada más? La gente está esperando. Anda, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Hemos estado en la parte de arriba ya, chavales. Sal like, que no se me oye nada. No se me oye nada. Bájame la visera. Bueno, vamos a ver si somos capaces de coger a la mascota de Maldito Motonavo. Maldito Motonavo, Maldito Motonavo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está, ahí está. Está el Motonavo haciendo... Espera, está el Motonavo haciéndole un directo al Ray Robledo. Cubriendo también el salón, haciendo entrevistas, haciendo fotos. Así que, pues nada, le vamos a dejar que se pongan ahí a tope con él. Todavía no hemos empezado a comprar. Todavía no hemos empezado, vale, pues joder. Pues venga, ya es hora, que son las doce. Ya está, ya está, ya está. Ahí está. Pues nada. Que hemos visto ya la parte comercial, que es la planta de arriba. A mí tengo las Nortones a Dominator, o sea, que me Dominator la cabeza, me tiene loco. Te Dominator la cabeza. Bueno, pues hemos bajado a la parte de abajo. Es donde están todos los constructores y todo el rollo más potente, yo creo que, de la feria. Donde está lo menos comercial, pero lo más currado, lo más potente. Vamos a ver a un coleguita. Aquí, en pleno directo. No sé si va a querer saludar en directo. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Vamos a comprar una Bober en directo. A ver, ¿qué te está pareciendo? Bien, tío. Además, no hay mucha gente. ¿Has daño con dinero? He venido con dinero, pero hay plástico. Una Valkyria. El mejor motor del mundo. Eres el más experto para hablarnos de un cacharro como este. Vale, vamos, menuda maravilla. ¿Qué es esto? ¿Un V6? Esto es una cafetera... Un represo. Un represo, pero de verdad. Es una maravilla. ¿Dónde coño estamos? ¿Te has colado? A ver. Sí, sí. Que la gente no quiere vernos el careto. Que la gente quiere ver esto. Carlos, que se va la batería del asunto. ¿Joder, otra vez? Otra vez. Joder. Carlos, hoy está un poquito... ¿Qué está? ¿Dándole al perfil personal? Está dando al perfil personal. Está currando. Está currando. Hoy está en plan serio. Vamos a tomar una cerveza. Vamos a tomar cerveza. Y ahora empezamos con el rollo de directos en todos los lados. ¿Qué está, Nor Diego? Bueno, pues aquí tenemos el libro de Quimera, que se presenta mañana. En el libro de Quimera podemos encontrar todo lo que nos encontraríamos dentro del Motor Beach. Está escrito en directo en el festival, como una máquina de escribir. Oye, no me has sacado el micro. ¿Quieres que lo tienes ahí? Sí. Lo que hemos hecho es meter una horquilla, una horquilla de una GSX-R. ¿No se quedó sin batería o qué? Listo. O, está dando fallos. Muerto, muerto. A ver, a ver. Listo. Seguimos. Luego sacamos las tomas. O sea, claro. Solo las falsas. Sí, sí, sí. Luego hacemos tomas y según más hablando lo contamos. Hablarlo todo y sacamos tomas. Temas de la moto. Vale. Cuéntanos novedades de este año del festival. A ver. Bueno, pues novedades. Como la verdad es importante, yo creo que la rampa de skate que vamos a meter ya... Esperemos que no haya barro como el año pasado. O esperemos que sí. Ahí ya cada uno lo quisiera. Lo que prefiera. Si hay barro que haya botas de agua, por favor. A todos. Para todos. Eh, sujea, Richard. Aguantos de moto, dago. Aguantos de moto. ¡Gracias!